Tenemos un poco de chusmeríos, de chusmeríos que no sé si son buenos o malos, porque viste, vos me sorprendés constantemente, Lady. Ay, guau. Este, pobre, lo asaltaron, le robaron a Iripino. ¿Qué le robaron a Iripino? Le robaron a la casa, en la casa que tiene alquilada en Carlos Paz. Él viene con ese éxito de bien argentino en el complejo Malambo, que le está yendo bárbaro, todo brutal. Y el robo ocurrió en su inmueble, le rompieron la parte inferior de la puerta trasera y... Es horrible que digas eso, Lady. Le rompieron la parte inferior de la puerta trasera. Sí, bueno. Que era tan malo. Estaba rota ya igual. Pero tan malo. Tenía una raja y la terminaron... Todo lo que estás diciendo. Y las terminaron de romper, pobre. Ay, pobre. El artista sospecha de que fue una batida, que lo venían siguiendo, y le robaron hasta los calzoncillos. Y un pasillo de Iripino. Pero lo tenías que ver hoy en una nota, pobrecito. La verdad es que le robaron todo. Todas las zapatillas, toda la ropa. Le robaron la computadora, las cámaras de foto, todo, todo, todo. Y era un por diosero hoy en dando la nota. No tenía ropita. Y tremendo, tremendo. Pero también tenemos una... No tenía ropa, no tenía ropa. Tenía un saquito estirado. Y nada, bajo. Yo te voy a... Como la ropa de Ricardo García, el marido de Adrián Aguirre. Un lujo eso. Un lujo. Un lujo. Un lujo asiático. Y yo en ese tiempo no tenía ropa. Tenía... Allá el otro día, que salí de la radio, que lo crucé. No sé si venía el programa de la tarde. No, Iripino. Y... Y estaba bien. ¿Cuándo vienes? Antes del robo. Estaba bien vestido. Y ahora le robaron todas las zapatillas. ¿Viste que le...? Pero también, el problema también es cuántas llevas al viaje. Y habrás llevado 14 pares. No podés llevar 14 pares de viaje. Las gastan mucho porque viste que el baile... Y tenés que tener en cuenta. Una zapatilla mínimo te sale... Gasta mucho el suelo. Una zapatilla mínimo te sale 1.500 pesos. Sí, pero no podés llevar 14 pares. Cuando uno se va de vacaciones, lleva 3. Como una locura. Bueno, pero él está toda una temporada. Una temporada son dos meses. ¿Qué me estás hablando? Pero él, así como las mujeres hacen... Por supuesto. Iripino. Chato, 26 puntos de rating hicimos con Iripino. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Vamos todavía. Pero tenía que romper ese momento, Graciela. Que yo dije... Yo no pienso subirme a algún truco. A mí que me suban con sillón y todo. Y el tipo me... Pienso subir con Sofá y todo. Sí, me robaron el Sofá. Increíble, cabrón. Me robaron el Sofá. Me robaron el Sofá Iripino. Es horrible. Es horrible. Bueno, al Sofá... Al hecho me redito de que... Un Sofá para Iripino. Un Sofá para Iripino. Un Sofá para Iripino. Todos estamos suspendidos hasta el próximo aviso, chicos. Esto está mal lo que estamos haciendo. La verdad que el... La verdad que el pobre Iripino... Iripino, la verdad... Está re buena onda, Iripino. Ah, sí, no, nadie habla. Es un amor. Nadie habla de lo que es como persona. Pero pobre... Le entraron por atrás. Le entraron por atrás. Le robaron los zapatillas. Le dejaron con un pulo de balón estirado. Todo estiradito. ¿Viste la parte de la parte que se teje elástica? Estirada. Claro, yo andaba con la ropa que tenés en el día. Tremendo, tremendo. No sé, capaz que le prezaron ropa. Tuvo que ir a revolver bolsa. Damos una vuelta. ¿Termina Iripino acá? No, porque tenemos una declaración. ¿De Iripino? No, de María. Otra declaración, pero... Para. Porque ahora voy yo con otra noticia. Por favor. Hacemos una ronda de noticias.